En los siguientes minutos, entérate de lo que está pasando a tu alrededor. Noticias locales, nacionales e internacionales, las noticias son muchas, entérate cuáles son. La Agencia de Comunicadores de Córdoba presenta su noticiero. La Voz Noticia, un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación. Seguidores de La Voz Noticia, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestra edición central. Hoy es miércoles 24 de mayo y ya estamos listos con las noticias más importantes de Montelíbano, la región del San Jorge, Córdoba y Colombia. Sean todos bienvenidos. La Voz Noticia, un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación. Con una protesta pacífica exigen justicia por presunto abuso sexual de una menor en Cerete. Una de las estudiantes del plantel educativo asegura que es acosada por uno de los docentes, quien le pide fotos íntimas y la invita a moteles. En la mañana de este martes 23 de mayo se llevó a cabo una protesta pacífica frente a la institución educativa Alfonso Espar Espar, ubicada en el corregimiento de Martínez, Cerete. La manifestación tenía como objetivo exigir justicia en un presunto caso de abuso sexual perpetrado por un docente contra una estudiante de este plantel educativo. El plantón, que partió desde el parque central de Martínez hasta la puerta del centro educativo, estuvo liderado por familiares de la menor quienes claman por justicia. Entre sus demandas se encuentra la destitución del rector Manuel Arteaga Cuadrado, a quien acusan de presuntamente haber ofrecido un celular a cambio de favores sexuales. Asimismo, exigen que se tomen medidas contra el profesor Hugo Pomares, quien habría ofrecido 200 mil pesos a cambio de favores sexuales, y el profesor Manuel Castaño, quien presuntamente la habría amenazado durante un año si revelaba los abusos a su familia. Además de estos acusados, también se menciona un docente, identificado hasta el momento como el profesor Tamara, debido a que una estudiante lo señaló de haber abusado de ella en el 2014, cuando tenía tan solo 15 años. Al parecer las directivas del plantel tenían conocimiento de estos actos de violencia, pero habrían ocultado la situación desde aquel año. Cabe recordar que en días pasados el rector de este colegio, Manuel Esteban Arteaga Cuadrado, en una entrevista, se refirió sobre estos hechos y sostuvo que se inició una investigación a través de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Policía. Hemos recibido una llamada anónima en la que se informó que un docente de este plantel educativo estaba saliendo con una estudiante y donde la intimidaba y le ofrecía dadiva para salir con ella. Yo llamé al orientador escolar para saber cuál era el procedimiento a seguir. Inmediatamente lo que se hizo conforme a la ley fue que se activó la ruta de este caso con el ICBF, que es el ente garante en el sentido de los derechos del menor, dijo el rector Arteaga Cuadrado. Agregó que en este momento nos respondieron que la investigación pasó a los entes judiciales competentes. Si bien este hecho ha causado malestar entre los padres de familia, el estudiantado y los docentes, se ha procurado continuar con normalidad educativa debido a que aún no existe una decisión judicial. Pasando a otras noticias, mucha atención que EPM congela las tarifas de energía en Antioquia El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cumplió su objetivo de congelar las tarifas de servicio de energía en Antioquia. La junta directiva se reunió y hoy se dio a conocer que la solicitud del mandatario fue aprobada. No está en riesgo la sostenibilidad financiera de EPM, indicó el gerente de campaña, Jorge Carrillo. La idea es que de junio hasta diciembre la tarifa cueste lo mismo que se pagó en el último recibo. Pero vamos a arrancar con una educación en la tarifa entre junio y septiembre. Los ciudadanos van a ver una disminución en la tarifa y de octubre a diciembre habrá un incremento. El efecto combinado es que el promedio de la tarifa de junio a diciembre es exactamente el mismo complemento. La reducción total será del 6% en el primer mes, se estima una reducción del 0,6%, así sucesivamente hasta septiembre. Desde octubre hasta diciembre se va a calcular cuánto sería el incremento para llegar a la tarifa de junio. Este incremento se refiere a que en estos últimos meses del año, por regulación se obliga a subir los precios de forma novedosa. Aprovechamos una regulación vigente que permita hacer bajas de forma escalonada, de modo que si la regulación pide subir el precio, lo podamos hacer, dijo Quintero. El alcalde también anunció que 7 millones de colombianos se verán beneficiados con esta medida. Esto también impacta a las empresas que reducen este mercado. Esto tiene un efecto que hace que los precios de alimento y los productos que se producen en esta región bajen. Esto termina beneficiando a todo el país, dijo. Desde Montería piden soluciones al aumento en las tarifas de energía, pues poco o nada se han notado las gestiones gubernamentales para reducir el costo de las tarifas de energía en los hogares de la capital cordobesa. Haciendo un análisis de la variación anual del índice de precios de electricidad según dominios geográficos, de acuerdo con la información proporcionada por el DANE, se observa que las 10 ciudades con mayores aumentos en las tarifas de energía en el país, 7 son del Caribe colombiano. En orden son Cincelejo y Montería las que encabezan la lista con mayores aumentos en este servicio, seguidas por Valledupar con un 36,8%. Cartagena con un 35,8%. Río Hacha con un 33,9%. Barranquilla con un 32% y Santa Marta con un 26,98%. Y la gran noticia corresponde a las tarifas del servicio de energía, que tal vez son las que han suscitado la discusión nacional de cómo en un momento de complejidad económica nacional, incluso internacional, se convirtió en un dolor de cabeza para muchos usuarios que sus fuentes de ingreso no les alcanza para cumplir con su pago de servicios de manera oportuna. Y hoy lo que pasó en el marco de la Junta Directiva es que al presentar los resultados de ese análisis se dieron dos certezas. Uno, que desde el punto de vista regulatorio sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no estamos inventándonos ninguna norma, ni nos estamos yendo por ningún esguince, sino en aplicación estricta de la regulación vigente que nos cubre. Y lo segundo es que no está en riesgo la sostenibilidad financiera ni ninguna inversión de EPM. Y esas dos premisas son supremamente importantes, porque lo que está pasando es que EPM le está trasladando los resultados de su gestión a que sean beneficiarios todos los habitantes de Antioquia. En otras noticias, mucha atención que la Policía Nacional captura a un hombre por guardar armas ilegales en una zona rural de Montería. La Policía Metropolitana de Montería logró la captura de un individuo de 32 años de edad en la vereda La Chispa, zona rural de Montería, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento policial fue dado a conocer la mañana de este martes 23 de mayo y se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda de dos plantas ubicadas en la mencionada vereda. Durante la operación, las autoridades sorprendieron al sujeto portando de manera ilegal un arma de fuego tipo escopeta marca Remington 370 Policet Magnut calibre 12 milímetro junto con munición correspondiente. El capturado, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto bajo custodia policial y junto con el arma de fuego incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía Once Local de Montería, donde tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego o municiones. La captura se logró en el marco del Plan de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Córdoba, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En otras noticias, mucha atención que el alcalde de Montelíbano, José David Cura, se refiere al Festival Folclórico y Cultural de Montelíbano, que se llevará a cabo en los próximos días. Este próximo sábado 27 de mayo estaremos en el Parque Principal de la Santa Cruz, haciendo el lanzamiento del Festival Vallenato Folclórico y Cultural de la gente en Montelíbano. Te invitamos, será el primer festival completamente gratis en la historia de nuestro municipio. Recuerden, tendremos muchos artistas, estaremos presentando a la Junta Directiva del Festival. Te esperamos a partir de las 4 de la tarde, este próximo sábado. No faltes. En otras noticias, mucha atención que el expresidente Álvaro Uribe Vélez será llevado a juicio por soborno de testigos. Jueza del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá, decidió que Uribe debe responder por el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve. Ella sostiene que el fiscal Javier Fernando Cárdenas no realizó un trabajo serio y acucioso para sustentar la solicitud de preclusión. Debo negar la solicitud de preclusión que solicitó la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría, pues como se observa, la conducta no es satífica. La solicitud de que Álvaro Uribe se presente a juicio por el delito de soborno tiene que ver con la necesidad de que la defensa del exsenador argumente el porqué de las supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve realizadas por el apoderado del exsenador Diego Cadena. Señala que Uribe y Cadena se aprovecharon de la situación de privación de libertad de los testigos y sabían que un medio idóneo para inducir a los testigos a cometer falsos testimonios era la promesa de ayudas jurídicas que constituye mejorar su situación de condena. Entre las evidencias sobre las presiones se encuentra una grabación realizada por el mismo Monsalve en un reloj en el que se puede apreciar la solicitud que recibió para redactar un documento en el que se esperaba evitar que se le abriera una investigación a Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema. Para el 21 de febrero de 2018, Diego Cadena concurre a la cárcel Picot a reunirse con Juan Guillermo Monsalve y a la par este se comunica con el doctor Iván Cepeda, a quien le envía capturas de pantalla y grabaciones de nota de voz que fueron remitidos a la Corte. La decisión de la juez puede ser apelada por las partes y el expediente pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Pese a la negación de la preclusión, la Fiscalía podrá presentar por tercera vez esta solicitud. En otras noticias, mucha atención que encuentran un cuerpo decapitado a la orilla de una finca en la vía que comunica de Planeta Rica a Buenavista, Córdoba. En la mañana de este miércoles se registró el hallazgo de un cuerpo decapitado a la orilla de una finca conocida como Mala Noche en la vía Planeta Rica a Buenavista. Según información preliminar, el macabro descubrimiento fue realizado por personas que transitaban por el lugar. El cuerpo yacía tirado en el suelo sin cabeza, la cual se encontraba aproximadamente a un metro de distancia. Las primeras descripciones indican que se trata de un hombre de contextura delgada, rasgo indígena y piel trigueña. Las autoridades investigan el macabro hecho, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde un reporte oficial con los detalles completos sobre este hecho. Y en otras noticias, mucha atención que un subintendente del CAI Santa Fe de Montería fue capturado señalado de participar en un intento de robo en el municipio. Como Bayron José Londoño, fue identificado el subintendente adscrito al CAI de Barrio Santa Fe de Montería, quien habría sido capturado en las últimas horas, señalado de pertenecer a la banda delincuencial conocida como Los Cartagenitas. La captura se registró en la vía Cereté-San Carlos alrededor de las 3 de la madrugada de este martes 23 de mayo. De acuerdo con información obtenida a través de fuentes judiciales, el subintendente Londoño se desplazaba en un vehículo de marca Chevrolet de complaca JBO 842 en compañía de dos individuos identificados como Álvaro Santi Salazar Villalta, miembro de la mencionada banda, y Fray Cuida Anaya, un ex-policía señalado también de formar parte de una banda dedicada al hurto. Según la misma fuente judicial, este grupo tenía la intención de cometer un robo millonario estimado en aproximadamente mil millones de pesos en una residencia ubicada en el municipio de Cereté. Gracias a la oportuna intervención de las autoridades, se logró frustrar los planes del subintendente y sus cómplices. Además de la captura de Londoño, se identificó Yamir Mauricio García Púa, quien se encontraba en el exterior de la finca Villa Rocho, donde se hallaban estacionados dos vehículos particulares, un Chevrolet Aveo con placas QHM 324 y otro con placa HGM 731, los cuales aparentemente se estaban involucrados en el intento de robo. Las investigaciones continúan para determinar todos los detalles y esclarecer por completo los hechos. El subintendente Londoño será presentado ante el Juzgado 164 de Instrucción Penal Militar, donde deberá enfrentar las consecuencias de su desobediencia, especialmente teniendo en cuenta que se le exigía pernotar en el interior del comando Memo. Dice ahí una nota, pues, aparecer es cierta. Además no lo pueden capturar por hurto con los demás porque ellos no cometieron el delito, ¿sí me entiendes? Como que aparecer, iban a hacer la vaina, pero no alcanzaron, ¿sí me entiendes? Al muchacho sí, en verdad, sí lo capturan por desobediencia, porque él tiene que pernotar en el comando, pero, como dicen por ahí, eso fue lo último que hicieron como para no dejarlo sano, como dicen por ahí. Pero, como tal, no se ha verificado si es verdad o es mentira de que sí, en vez de ir a cometer ese robo millonario. Eso es lo que se especula, lo que la gente dice, pero, como tal, no, no, acá no, no, no han dicho nada, ¿sí me entiendes? Sabemos lo que dice en la nota, pues, prácticamente lo que, lo que yo sé, pues. Bueno, yo soy, lo veo, yo la verdad eso lo veo bastante complicado, ¿sí me entiendes? Porque es que ahí no hay cómo comprobarle a ese mal de que él en verdad iba a cometer un hurto, así me lo entiendes, con la otra gente. Supuestamente, supuestamente, los otros manes con los que estaba, que hay un ex policía, que hay otros dos manes más, que supuestamente son, son integrantes de una banda, pero, imagínense, cómo uno comprueba si, si eso es verdad o, o cómo comprueba uno que ellos en verdad iban a hacer un hurto, porque ellos la ganan en una finca reunido, y están en una reunión. Por lo que es local plan, por desobediencia, por a eso que le meten el pedacito de que, supuestamente, iban a cometer un hurto millonario. Sí, sí, es que la vaina es que, como eso lo maneja, están manejando gente desde Montería, porque, supuestamente, ellos lo vienen siguiendo desde Montería. Sí, vamos a entender, a muchachos, a loco, ganan a disposición, y, a la vez de la penal militar en el comando, y todo eso, pero, acá en Montería, como tal, no se supo, realmente, qué hubo lo que pasó. Soy gente de Gaula, sí me hago entender. Supuestamente, también especulan que no hay algún secuestro, porque, no hay alguna mano, y se lo iban a llevar, pero, son puros chismes que uno, uno escucha por ahí, y esa es la vaina que uno, no tiene como comprobar, o, o de pronto, con un compañero que haya estado en el procedimiento, y diga, bueno, esto pasó así, 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 y a uno va con más calma, así me entiendo. Sí, 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 sí sé que hay unos policías vinculados de Montería. Hay un subintendente mencionado, un subintendente, y supuestamente otros policías, pero no saben quiénes son. Entre esas personas que no tienen voz y las autoridades, es lo que me hace sentir uno, es mi trabajo, soy periodista. Aquí usted estará enterado de lo que es noticia hoy, en la región de San Jorge, Córdoba y Colombia. La Voz Noticia, un pasaporte hacia la paz. ¡Mamá, papá, Casino Monterreal celebra el doble su día, con premios, sorpresas y bonos! Venga y pase un rato agradable con nosotros, aprovecha, paga una cerveza y recibe la otra totalmente gratis. Vallenato en vivo, en la voz de Juan David Canchila, y la acordeón de Lucho Leiva. ¡Te busco, te busco otra! Sábado 17 de junio, Casino Monterreal celebra el doble con mamá y papá. ¡Dispuesto pa' la rumba y pa' el amor! Ya no hay excusas para no quedarse en casa. Los fines de semana son de Cine con Tele San Jorge, el canal de la región. ¡Una, dos, tres! Preparen las crispetas y disfruten en familia nuestra parrilla de estrenos de películas, comedia, ¡Huele a huevos podridos! ¡Es por el azufre, hijo! Acción pura Suspenso ¡No puede ser! ¡De aquí! Brava ¿Nos divertiremos? Vale. ¡Oye! Terror ¿Quién eres? Y animadas ¡Bienvenido a esta granja para mi tradición favorita! ¡El perdón del paz! Ahora los fines de semana son de Cine con Tele San Jorge, el canal de la región. ¡Desmállate, desmállate! ¡Bienvenido a que me youtube! Mayo No solo es el mes de las madres, todos los días es un momento adecuado para decirle ¡Gracias mamá por tu cuidado, por tu protección, por tu comprensión, pero sobre todo, por tu inmenso amor! Mamita de mi vida, que linda que estás, con esta bella sonrita que cada día me das. Y que Dios las cuide y las que tengan hijos, que los cuiden mucho, gracias mamá. Hijo, gira a tu mamá, ámala, adórala, cuídala y protégela. Ese es el mejor ser que Dios nos ha podido regalar. Bendiciones para ustedes mamá. La pasen súper en su día, al lado de sus mamitas. La Agencia de Comunicadores de Córdoba desea a todas las madres un feliz mes, que el Todopoderoso las bendiga y las guíe por el camino del bien. La elegancia femenina está en Marambuti, con las últimas tendencias de la moda. Vestidos largos y cortos elegantes para toda ocasión. Blusas, suéteres, faldas, short, jean bota campana, jean clásicos, tenis, sandalias, accesorios, bolsos y un gran surtido para la mujer de hoy. Marambuti, ubícanos en el barrio Villa Matoso, calle 22, número 1390. Horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Marambuti te espera. Estamos convencidos de que su trabajo no solamente es importante para la causa, sino también para el país. Muchísimas gracias. Ahora las tardes son de Acción Pura con Teleisen Jorge, el canal de la región. De lunes a viernes, desde las 2 de la tarde, preparen las crispetas, las series maldistas en la televisión. Pablo Escobar, el patrón del mal y sobreviviendo a Pablo Escobar, alias JJ. Tron, yo creo que lo mejor es que agilicemos lo de la entrega. ¿Por qué me estás hablando, Jorge? Acción Pura. Pero lo único que quiero es que no me maten y pagar mi cana tranquilo. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue abatido hoy en la capital antioqueña. En las tardes de Teleisen Jorge, el canal de la región. Lingo, Lingo. ¿Dónde estás? Lingo, Lingo. ¿Dónde estás? Ahora en las mañanas, la programación de Teleisen Jorge, el canal de la región, viene recargada con películas de estreno. Y las clásicas que no pasan de moda. Ahí está. Hola, JJ. ¿No le caes bien? Claro que sí, es solo que aún no lo sabe. Y para los que les gusta la naturaleza o animales salvajes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, documentales. Teleisen Jorge, el canal de la región, siempre pensando en usted. En otras noticias, mucha atención que el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, culpó al ICBF por noticia falsa de los niños en el Guaviares. Cumpliéndose 21 días de búsqueda de los cuatro menores desaparecidos en la selva de Guaviare, tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro aseguró que él no había escrito el trino en el que confirmaba la aparición con vida de los cuatro niños indígenas. El pasado miércoles 17 de mayo, Petro escribió en su cuenta oficial de Twitter que después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare, información que horas después debió ser desmentida. Ante las constantes críticas que recibió el mandatario por haber publicado información falsa sobre el hallazgo de los minores, este lunes 22 de mayo, Petro entregó una entrevista Noticias RCN, en la que hizo mención sobre dicho incidente y su responsabilidad al haber generado falsas esperanzas en los colombianos. El trino es una comunicación oficial no del presidente, sino que la recogen las instituciones del Estado, en este caso el ICBF, esa es la noticia oficial, por eso borra el trino, porque después se deshace, dijo. No porque vi otro trino, fueron los canales oficiales los que recogen la información y la trasladan, agregó el mandatario. De la misma manera, el presidente aseguró, en trino ni lo escribí, algunas personas y medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tienen el mismo proyecto político del gobierno y eso no lo vamos a hacer, puntualizó. El pasado martes 16 de mayo, las autoridades anunciaron el hallazgo de los restos de la avioneta de la compañía Avent Line Charters SAS tipo CESNA 2006, de matrícula HK2803, que desapareció de los radares mientras realizaba un proyecto entre Anaracuara y San José del Guaviare. De igual manera, se reportó el hallazgo de los cuerpos de los tres tripulantes mayores de edad, mientras que el paradero de los cuatro niños Leslie Mucutuy, de 13 años, Soleidy Mucutuy, de 9 años, Tien Oriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristín Terimán Ranoque Mucutuy, de 11 meses, continúa siendo un misterio. Recientemente, las fuerzas militares detallaron que se encontraron huellas cerca de un riachuelo que presuntamente serían de los menores. Además de la integración de más de 100 hombres nuevos a la búsqueda, continuamos sumando esfuerzos en la búsqueda de los menores en la selva de Caquetá. Respetando sus creencias ancestrales, un grupo de 10 indígenas fueron insertados para apoyar la labor de los más de 130 comandos de las fuerzas militares expuso el entidad. Y mucha atención que estudiantes, padres de familia y educadores protestan en Planeta Rica, Córdoba, por falta de transporte escolar. Aducen que el bus que tienen no sirve para transportar a los estudiantes. Padres de familia aseguran que están poniendo en riesgo la vida de sus hijos por el mal estado del bus escolar. El corregimiento de Centro Alegre en Planeta Rica, Córdoba, vive su segundo día de manifestaciones en la institución educativa Sergio Martínez. Padres de familia, estudiantes y educadores se han unido para expresar su descontento ante la falta de atención por parte de la administración municipal, encabeza por Rubén Tamayo Espitia en relación las situaciones que fundamentan la protesta. Uno de los principales reclamos se relaciona con la necesidad de cambio y reemplazo de bus escolar que actualmente se utiliza y que se encuentra en mal estado, según los creyentes. Según los manifestantes, este vehículo no cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera segura, presentando deficiencia, tanto en su aspecto tecnomecánico como en términos de seguridad. Entre las problemáticas mencionadas se destaca la falta de frenos, la cual ha generado situaciones de riesgo en el pasado. Además, se argumenta que el bus estuvo a punto de incendiarse en una ocasión. Estas situaciones han generado una gran preocupación entre la comunidad educativa que lideran la protesta, quienes exigen una solución inmediata por parte de las autoridades municipales. La comunidad educativa de la institución educativa Sergio Martínez busca ser escuchada y espera que la administración municipal atienda de manera pronta y efectiva sus demandas de seguridad en el transporte escolar. La falta de respuesta y acción por parte de las autoridades ha generado malestar y ha llevado a los padres, estudiantes y educadores a movilizarse para hacer oír sus voces. Las manifestaciones, según lo manifestado por padres de familia, continúan hasta que se obtenga una respuesta satisfactoria y se tomen medidas concretas para solucionar el problema de transporte escolar en el corregimiento de Centro Alegre. Con estas informaciones hemos llegado a la parte final en el día de hoy. Para que usted esté actualizado con los últimos acontecimientos de Montelíbano, la región del San Jorge, Córdoba y Colombia, síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como La Voz Noticia. Nos vemos mañana con más información. Soy Wilson Ríos. Hasta entonces. La Agencia de Comunicadores de Córdoba presentó La Voz Noticia. La Voz Noticia. Un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación. Estamos convencidos de que su trabajo no solamente es importante para la causa, sino también para el país. Muchísimas gracias. Ahora las tardes son de Acción Pura con Tele San Jorge, el canal de la región. De lunes a viernes, desde las dos de la tarde, preparen las crispetas, las series maldistas en la televisión. Pablo Escobar, el patrón del mal y sobreviviendo a Pablo Escobar, alias JJ. Tron, yo creo que lo mejor es que agilicemos lo de la entrega. ¿Pues de qué me estás hablando, J? Acción Pura. Pero lo único que quiero es que no me maten y pagar mi cana tranquilo. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue abatido hoy en la capital antioqueña. En las tardes de Tele San Jorge, el canal de la región.